Buenos días, hoy somos el Manrique Guerrero del grado 9-2 y hoy les vengo a presentar la casa de mis sueños trabajo 2 del profesor Oscar Uribe entonces ingresamos a la casa por la puerta principal y encontramos la cocina integral después encontramos la sala de estar después aquí podemos apreciar el comedor con sus sillas y una florecita después encontramos el salón de estudio para la realización de tareas, trabajos, etc. luego encontramos la sala con unos pequeños adornos acá ya luego pasamos a los dormitorios u habitaciones las cuales tenemos 3 habitaciones y una habitación principal cada habitación tiene su baño privado para su ingreso y para los invitados que lleguen tenemos que bajar al patio y ingresar aquí al quinto baño que encontramos que es el baño para invitados en este mismo patio que ingresamos por esta puerta también encontramos lo que es la lavandería el jacuzzi para las personas que quieran entrar y todo y el parasol la cual tiene unas sillas y las personas se pueden sentar para reunirse a debatir o discutir sobre algunos temas o tomarse un café ahora vamos a ingresar a la casa viéndolo desde el 3D en otra perspectiva entonces vamos a ingresar por la puerta y vamos a encontrar la cocina como podemos ver tenemos un refrigerador un lavaplatos un horno acá tenemos el comedor donde nos podemos sentar a comer el desayuno almuerzo acá tenemos la sala de estar donde encontramos el televisor para ver películas, videojuegos acá ya encontramos la primera habitación entonces ingresamos y podemos ver que tenemos una ventana una lamparita tenemos la cama y acá tenemos un armario y una mesa de noche y acá tenemos un televisor y la entrada al baño en el baño encontramos un lavamanos con su respectivo espejo un inodoro y una ducha entonces salimos aquí encontramos la aquí tenemos el salón de estudio donde realizaremos los trabajos la cual tenemos un computador una silla y una lámpara aquí tenemos unas decoraciones con sus adornos y unas sillas aquí ingresamos a la habitación principal y encontramos un recuadro la cama con unos adornitos su armario y el baño lo cual tiene lo mismo que el baño anterior que vimos el lavamanos el baño la ducha y el inodoro entonces salimos salimos ahora hacia el patio entonces en el patio podemos encontrar como primera medida el jacuzzi para entrar con nuestros amigos a disfrutar ahora tenemos aquí el parasol para sentarnos a dialogar y miren tenemos un perrito que se llama Scooby hola Scooby saludenlo ahora vamos a venir ahora les voy a mostrar el cuarto de la bandería que queda a esta zona derecha y en la cual encontramos el lavarropa y el lavadero ahora salimos y encontramos el baño que ya no sería principal sino es el baño para invitados para esas personas que lleguen ahora finalmente vamos a entrar a las otras piezas que como ya sabemos son iguales a las anteriores entonces tenemos esta pieza con su baño y ahora vamos a ingresar a la otra habitación y su baño lo que cambia de las habitaciones es el color que hay en la pared de las cabeceras de la cama como pueden apreciar aquí encontramos un color azul en la habitación de ella encontramos un color rojo y en la última habitación encontramos un color amarillo muchísimas gracias